¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M juro de $ last mil donaste, Esteban con los Gil ¡¡¡¡¡¡¡ confinementito!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M tuvimos thờizuns!! ¡¡¡¡¡¡YY!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ keine just家 ,¡¡Zen!! ¡¡¡¡¡¡Deep wage , es le Benedicto, Netflix!!! ¡De una verdad, de otra! ¡La vida hipnotista es un serenoso! ¡Muchas gracias a todos y a todos de la provincia de Nueva York, de la región viva, y hacia aquí, en este momento, desde acá, nos ha ido a todo el mundo, desde acá, nos ha ido a todo el mundo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡Gracias por ver el video! 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 Y que serán nuestros próximos regidores, ahora invitamos a un chamarino de corazón, profesional en computación, multifacético, técnico y necesitar, consignador en su judicial, dirigente provincial, siempre entendiendo las causas justas. Como representante de la sociedad civil en la provincia de Goura, estamos hablando del señor César Ruiz Atalaya Saavedra. ¡Levantamos las banderas arriba! ¡Y vamos la alegría de los choritos que se sienten de hoy! ¡Ahora invitamos a una clave, a una clave mujer emprendedora, conocedora, que se identifica con los hermanos y hermanas que realizan día a día un agro trabajo en el campo. De ahí fueron sus inicios para llegar a ser una persona, una profesional, el derecho, que es lo que la apasiona. Actualmente ya viene desempeñándose en ideales públicas, así como en su gerencia de la física, de la gerencia del poder judicial. Siempre con obesidad y humildad que le caracteriza. Estamos hablando de Licee Burga Rubén. ¡Y vamos arriba nuestra próxima regidora! La siguiente candidata, regidora. ¡Ariesa Vizares! ¡Abojada de progresión! ¡Seguimos conociendo! ¡A la candidata también! ¡A nuestros siguientes regidores! ¡A regidora! ¡Llega del Distrito Campiñero de Santa María! ¡Un hombre con servicio, ilusión, líder juvenil, con grandes proyectos artísticos y culturales! Incluso de las tradiciones religiosas y costumbrisas de la campiña. Actualmente estudiante de derechos, siempre dispuesto a servir a servir de sus días. ¡Estamos hablando de José Orlando, Raúl Salvador Romero! ¡Y los abrazos a favor que les escuchen! ¡Y los invitados a los representantes al Consejo Provincial! ¡Ahora en la pertenencia a la comunidad campesina de Guadalambi! ¡Distrito de León Soprano, bachiller en Economía y Finanzas! ¡Con maestría en gestión pública! ¡Ya elaborando diferentes entidades de nuestra provincia! ¡Recibimos a Margot Medrano Belrieta! ¡Margot Medrano Belrieta! ¡Margot Medrano! ¡Es la próxima! ¡Y le damos el Consejo Provincial! ¡Ella es la próxima! ¡Margot Medrano Belrieta! ¡Margot Medrano Belrieta! ¡Margot Medrano Belrieta! ¡Muchas gracias por todas sus ubicaciones! ¡Candidata a Vecidora de la Calidad Provincial! ¡Con más de siete años de experiencia en la gestión pública! ¡Su compromiso es generar las condiciones para recuperar el desarrollo económico de la provincia! haciendo un trabajo articulado contra la sociedad civil organizada invitamos a Julio Alberto González Bernal Julio Alberto González Bernal el saludo próximo por el partido Patria Comunicista Julio González Bernal Julio González Bernal ahí están los candidatos por favor Julio invitamos a estamos hablando de los candidatos cursando actualmente el décimo ciclo con alto espíritu de servicio, mucha pasión en el cuidado del arte y cultura de nuestros pueblos últimamente lo he llevado a desarrollarse como fotógrafo, ahora conociendo más realidades y nuestras costumbres su compromiso es fortalecer el desarrollo de nuestra provincia estamos hablando de Martín Alonso Muñez Navarro Internante de la Fórmula Provincial próximo requidor Martín Alonso Navarro así también invitamos a nuestros requidores y requidoras que también acompañan la plancha estamos hablando a Jacqueline Karen Rublez Sopo el día del Distrito de la Fórmula con la escena de la realidad de las mujeres podrinas presente con nosotros Regidora el día de hoy también fue una parte de este día invitamos de mismo modo a Miguel Ángel Romero Romero Miguel Ángel Romero chileno correcto no se me disculpen seguimos entonces compartiendo en este día se está presentando por supuesto por supuesto muchísimas gracias hermanos y hermanos de la provincia de Guaura aquí estamos con mucha emoción aquí en este día de fiesta por supuesto estamos con mucha delicia con mucha emoción con mucho cariño con todos ustedes hermanas y hermanos por venir están lejos por supuesto aquí hay los que tienen esa gran responsabilidad de llevarnos adelante aquí ellos tienen esa profunda emoción social vocación de servicio por supuesto que sí en patria joven comprometido con patria joven comprometido con su pueblo efectivamente estamos nosotros ya en estos momentos señoras y señores vamos a presentar enseguida no sin antes por favor hago un llamado muy especial a una niñita con una discapacidad auditiva que tiene mucho cariño y tiene mucho respeto a nuestra doctora Karina Leandro por favor adelante está por allí la niñita Grace la niñita Grace Grace está por ahí está aquí sí por favor Grace por favor tenga la mayoría de subir un momentito por favor sí por acá por favor ahí está una niña muy simpática un fuerte aplauso para la niña con discapacidad auditiva en la cual está apoyando siempre porque la doctora también está trabajando con un con una población inclusiva para todos ahí está la niñita y ella tiene ese cariño de querer recibir a la doctora Karina Leandro en esta noche de Tolito en esta noche de Patria Joven un fuerte aplauso por favor para la niñita con una discapacidad ahí está un abrazo a la candidata al consejo de la provincia en seguida en seguida señoras y señores queremos presentar aquí en la provincia de Guaura a una mujer emprendedora trabajadora a una persona que tiene hoy en día la gran responsabilidad que tiene hoy en día esa gran emoción y vocación de servicio por los que menos tienen en esta noche tengo ese alto honor de presentar hermanas y hermanos a nuestra futura alcaldesa provincial me estoy refiriendo a la doctora Karina Leandro Briseño nuestra próxima alcaldesa de la provincial de Guaura con la bandera salida con la bandera salida nuestra próxima alcaldesa provincial para trabajar mucho por la inclusión de la familia ahí está fuerte las palmas fuerte las palmas en esta noche histórica en esta noche del torito en esta noche donde se viste el guacho de gara ahí está la que trae el progreso y el desarrollo para los que menos tienen ahí está una verdadera mujer una madre ahí está una hija una esposa que tiene y se gran compromiso de trabajar por los que menos que tiene de trabajar por los dos distritos que tiene la provincia de Guaura un fuerte aplauso a nuestra doctora Karina Leandro Briseño futura alcaldesa aquí está la candidata Karina Leandro Briseño muy bien muy bien ahí está nuestra próxima alcaldesa Karina Leandro Briseño candidata a la alcaldía de la provincia de Guaura por el partido a sus regidores y regidoras a sus regidores que lo acompañan a nuestra próxima alcaldesa también tenemos que conocer quienes van a tener la encargatura en la región de Contribuible para que se que realicen muchas obras y a la vez se fiscalice estamos hablando en este momento invitamos a una joven guachana egresada de nuestra alma mater José Conciano Sánchez Carrión profesora de oratoria enfocada en educación posee vocación emociones desarrollo de iniciativas en beneficio de nuestra sociedad y lo que desea es fiscalizar para construir un gobierno regional transparente y sin corrupción como ustedes nuestra candidata a consejera regional Linsay Bernal Quintero y la candidata a consejera por el partido y ahora conoceremos a nuestro siguiente consejero abogado de profesión honesto y líder laboralista asesor de diversos sindicatos y empresas a nivel nacional con amplia experiencia y gestión pública y que siempre busque lo justo para nuestra sociedad estamos hablando de Alexander Zugleone Moreno él es nuestro consejero Alexander Zugleone Moreno ¿Dónde está la rara Alexander? Ahí está el consejero regional Muy bien Alexander Correcto Muchas gracias Un saludo Otro también de esta fiesta Muy bien Y como en toda gestión exitosa no se puede y si debe estar solo para desarrollar grandes obras en beneficio de toda la provincia de Bona y de todas las provincias de la región el día de hoy presentamos a un hombre que busca el cambio un hombre con convicción un hombre que quiere un gobierno transparente un hombre líder y que el día de hoy tiene ganas de sacar adelante a toda nuestra región un hombre que sigue y hará el cambio que tanto queremos hijos de una familia de abogados exfiscal penal exfiscal de prevención de delitos un hombre que ha luchado por la salud del pueblo estamos hablando de sobre el de aquí estamos hablando de Carlos Bautista Bautista y lo decimos a nuestro próximo el delito de la ciudad Carlos Bautista Rubio y encima al gobierno regional Carlos Bautista Rubio de la ciudad y lo decimos con la ciudad de la ciudad y lo decimos con la ciudad con la ciudad y lo decimos con la ciudad va a trabajar con la región va a apoyar a cada uno de los candidatos digitales por supuesto que sí por supuesto que sí por supuesto que sí candidato de gobierno regional Carlos Bautista Rubio señores y señores en estos momentos aquí en la tarima que siempre busca la unidad de cada uno de los cuadros de los 200 de otros distritos y de la ciudad de provincia muchas gracias muchas gracias mejor muy bien que todos en país Bautista beso próximo con el nuevo Carlos Bautista Rubio y todo el equipo tanto los reclados y los organizes provinciales que de ahí se con nosotros y todo el equipo que se confunde en ese día con esta fiesta continúa esta fiesta continúa porque debemos conocer también a muchos integrantes que el día de hoy forman parte porque la provincia no es sola tenemos distritos que la componen y el día de hoy están bien representados y vamos a conocer a los distintos candidatos que el día de hoy acompañan y participan de esta gran fiesta estos son los candidatos de la provincia para la provincia de Guadalajara y el gobierno regional donde está el distrito de Bauras donde está el distrito de Bauras que se sienta para la ciudad Juan José J regaño al túnel que se sienta que se sienta Muy bien Un casito grande Pero uno soto Como ahora es que Merecen nuestros Alcalde en sus impares Unos botines con todo el powering hermoso Que tenemos el día hoy Y levantamos Le levantamos las bateristas entonces Las banderas Del triunfo Las banderas del barrio 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 Levantamos las banderas arriba Porque ya tenemos nuevo el valor Ya tenemos alcaldesas provinciales Ya tenemos Regidores Provinciales en nuestra vida Y nuestros alcaldes digitales Muy bien entonces Por favor volvemos rápidamente a la habitación Para seguir conociendo A nuestros representantes De los distritos Muy bien Muy bien Seguimos conociendo A nuestros representantes De Gualmay Y invitamos ¿Dónde está Gualmay? Vamos a invitar a Reynaldo Reynaldo Los cuatro Los cuatro Ahora que tenemos la oportunidad El distrito El distrito de Carguigui ¿Dónde está Carguigui? Vamos a invitar a Hugo Carlos Carlos Venga El Cargigui presente Cargigui con nosotros Cargigui con el Ahora conoceremos Ahora conoceremos A nuestro representante Al consejo Distrito de Sayane ¿Dónde está Sayane? Vamos a la vida Para presentar a Jesús Alejandro Gualmay 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 Alejandro Gualmay Martí Alejandro Gualmay Un hombre comprometido y ahora busca el desarrollo de Sallay, Compatria, Compatria, Compatria Jueves. Seguimos invitando, conociendo a nuestras próximas autoridades. Ahora es el turno, el momento del distrito ecológico, del distrito campiñero. Estamos hablando de Santa María. ¿Dónde está la rara de Santa María? ¡Para bestiar a José Luis Vázquez, la club! ¡Para bestiar a José Luis Vázquez, la club! ¡El distrito de Santa María! ¡Para bestiar a José Luis Vázquez, la club! ¡Para bestiar a José Luis Vázquez, la club! Un hombre comprometido, una persona que conoce de gestión pública y es de muy importante. ¡Exponencia para la campiña! ¡Fuerza para la campiña! ¡Allí está el ingeniero con su pueblo! ¡Saludando a su pueblo, el ingeniero José Vázquez! ¡Enseguida, enseguida, muchas gracias, ingeniero! ¡Enseguida, hermanos y hermanos! En este momento vamos a continuar presentando a las futuras autoridades de la provincia de Guaula. Entonces, me estoy refiriendo. Enseguida vamos a presentar a un joven profesional, a un hombre comprometido con los que menos tienen. ¿Quién está? En nuestro distrito de Peguetá. Señoras y señores, hermanos y hermanos, aquí está con nosotros el ingeniero Cristian Medina Oropesa. ¡Aguas, cantamiento físico legal, ambulancia! ¡Cantilato distrito de Santa María! ¡Aguas, cantamiento físico legal! ¡Arriba la garcera! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba el patacón! ¡Ahí está! ¡Un joven profesional! ¡Un joven también! ¡Concantilato distrito con los que menos tienen! ¡Correcto! ¡Gracias a Cristian Carmel Medina Oropesa! ¡Venga, está presente! Cristian Medina Oropesa por el distrito de Peguetá. ¡Y es aquí que se sienta el distrito de Pacho! ¡Representado por el campeonato ¡Venga, 我們! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú eres un gabinete de Passos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Áy está Passos presente! ¡Y este no lo tú que armamos! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que se sienta el brazo! ¡Muchas gracias al amigo Fidel Humberto! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias, Paxo! ¡Ahora! ¡El distinto de Ciclas! ¡Ciclas también presente! ¡En esta fiesta! ¡En esta carrera de moja! ¡Presentamos a Elmer Constantino Marcos Flores! ¡El distinto de Ciclas! ¡Ciclas presente! ¡Ciclas Jumel Solito! ¡Allá están! ¡Los estados de Ciclas presentes! ¡La zona candina nunca será olvidada! ¡Con Karina Leandro y Carlos Bautista! ¡Porque todos somos una sola provincia! ¡Una sola región! ¡De mismo modo importante invitar al encante del centro poblado de Humaya! ¡El señor Winser! ¡Winser Arquímico! ¡Presente Humaya! ¡El corazón del mario presente! ¡Dónde está la barra de Humaya! ¡Dónde está la barra de Humaya! ¡Waura! ¡Milka Waura! ¡Y todos los asuntos que vieron hoy acompañan! ¡Ahí está Winser Arquímico! ¡Con experiencia y educación pública! ¡Y con las ganas de trabajar por su pueblo! ¡Por su tierra! ¡Y el día de hoy! ¡Y el día de hoy tenemos la visita de un alcalde que nos acompaña desde la provincia de Canta! ¡Estamos hablando de Esmerin Santos! ¡Alcalde! ¡El próximo alcalde del distrito de Huamantanga! ¡Vamos a buscar a Esmerin Santos del distrito de Huamantanga! ¡Con sus recuerdos de las que ya están próximos acompañarnos a día de hoy! ¡No se preocupen, entonces! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Correcto! ¡Así como Canta llega la delegación de Barranca! ¡¿Dónde está Barranca?! ¡Una gran potencia que hemos visto con los propios ojos recorriendo calles de calles! ¡Está recibiendo la mente a Richard! ¡Richard Príncipe! ¡Richard Príncipe! ¡De la gran provincia de Ocalde! ¡Hoy presente! ¡Aquí! ¡Apoyamos! ¡Con su fuerza y liturgía! ¡Hoy presente! ¡Suscríbete! ¡De la gran provincia de Ocalde! ¡Aquí! ¡Totra! ¡Totra! ¡Aquí! ¡Así como Canta! El Centro Poblado de la Maya, también se soplastante, el señor Diego Flex, Diego Flex, el Centro Poblado de Mediomundo, Mediomundo presente, VEGETA, que viene a tener otras turísticas, trabajar con juventud, y yo loco las ganas de ello, Diego Flex, el Centro Poblado de Mediomundo presente. Por supuesto aquí está Mediomundo, Mediomundo también con un joven profesional, arriba el turismo, hermanas y hermanos, vamos ya siguiendo, presentando cada uno de los líderes, en Sevilla, en Sevilla, señoras y señores, vamos a presentar a la siguiente persona, en los grandes de la provincia de Orión, en that placed en el señorilo, a pie de la pieza y el señor de Guad Wind, Guad offers, a lo de la casa de Orión, ahí está, hoy, 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 hoy del turismo, hoy de esa red cultura, hoy de los an唐ons, así está Fuente de la Calda, en casa, hoy de, Todos los representantes aquí La provincia de los dos Ahí está Fue la bandera en el toro Ahí está Una bomba que dice algo así Arriba los corazones Arriba el turismo Arriba la cultura Oye, oye, oye Presente en esta noche En esta noche de fiesta El día de abiertas y hermanos Muy bien, venimos todos Seguimos presentando ahora el turno Para conocer a los consejeros De las ecuadas provincias Que van a acompañar a nuestro gobernador Carlos Bautista Vamos a invitar a los consejeros De la provincia de Cajatán Porque también nos acompaña Giovanna Alicetti Susa Níbar Correcto El sabor respetido también para ellos Y a todos los consejeros Los que hoy Están compartiendo En esta fiesta Correcto Consejero de Barranca Con nosotros entonces Consejera de Barranca Vilma Rosario González Dolores Recibimos a Vilma La consejera regional Por la provincia de Barranca Ahí está Ahí está Barranca Una provincia enana Atlántica del Toripo Ahí está una mujer también luchadora Emprendedora De nuestra provincia de Barranca Fuerte fuerte en la palma De la barranca Hermanos y hermanos Ahí está la bandera del Toripo Con mucha emoción El día de hoy Una fiesta de la práctica El día de hoy Seguimos entonces Seguimos a la barranca En esta noche En esta noche histórica Aquí en la provincia de Guadalajara Aquí en Guacho, Guacho, Guacho Guacho se viste alegable El día de hoy Una fiesta de la barranca Es el compromiso Confiar a la joven Es el compromiso Con los que menos tienen Hermanos y hermanos Entonces Vamos ya Enseguida Vamos así Por favor Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos ya Porque Próximamente De esta manera Se han presentado Oficialmente Todos los candidatos Que van a A diferentes Encargaturas Tanto provincial Distrital Y al gobierno regional Por el partido Patriarcto Aquí en la plazuela Dos de mayo Nosotros cerramos Esta transmisión Bien directo Que hemos hecho Desde la plazuela Dos de mayo Aquí En el distrito de Guadalajara ¡Vaya!